Dímelo mi gente, estamos activos, yo me tiro TV05 compartiendo con ustedes lo mejor de la barbería El día de hoy les traigo un videito diferente Cómo yo hago un moicano, cuando quiero que me queden todas las tonalidades Cuando quiero que me quede la patilla bien marcadita, la punta de atrás o la B Que quede bien marcada Lo primero que yo hago es que voy marcando primero la punta, si es doble la marco doble Ahí podemos ver, me percato de que quede bien Cuando el cliente tiene la cabeza hacia abajo se ve un poquito torcida Pero cuando está derecha miren cómo se ve, súper nítida a la vez Y aquí estoy eliminando todo el resto, ahí podemos ver Luego de eso voy a proceder a hacer mi primera línea guía ¿Qué pasa? Voy a hacer tipo board face, ahí podemos ver Voy a hacer un círculo, pero voy a percatarme de que ese círculo me quede perfecto Como si no lo fuese a borrar Luego de eso voy eliminando todo lo que falta, todo lo que falta Suscríbete al canal, dale like a este video, comenta, compártelo con un amigo Para que pueda aprender todo el contenido que tiene este canal Ahí vemos, estoy marcando de una vez el contorno John, ¿por qué marcas el contorno de una vez? Bueno, porque quiero que me quede bien oscuro Y quiero tener precaución para no comer la oscuridad Del otro lado estoy haciendo lo mismo, el mismo paso Ahí podemos ver Voy marcando Marco el contorno también Ahí podemos ver Espero que apoyen mucho este video Porque es algo diferente Bueno, voy a empezar a dar mi primera línea 0,5, un dedo de distancia Si se pueden dar cuenta, miren ya como la patilla quedó oscura Porque le estoy dando la misma forma del círculo La misma forma circular Ahí podemos ver Con precaución Las tonalidades tienen que quedar también con la misma circunferencia Ahí procedo con el 1,5 Y voy marcando dos dedos de distancia Desde la línea que dejé del 0,5 hacia arriba Dos dedos de distancia Pero sin llegar a la conexión ¿Por qué? Porque miren, ahora vamos con el número 2 Y vamos a terminar de conectar con el peine número 2 Ahí vemos Miren Cómo va conectando de una vez Ahí podemos ver Ahora voy a proceder a eliminar y conectar a la misma vez Con el peine número 1 Palanca hacia arriba Voy haciendo lo que es el cuchareo junto con el muñequeo Y voy conectando de una vez Ahí podemos ver Importante cuando estamos haciendo un moicano Un 7 Un mule Todo La parte de adelante Y la parte de atrás Tienen que quedar ambas bien desvanecidas Ahora estoy terminando de eliminar la línea que queda Con el 0,5 Ahí podemos ver Miren ya cómo se ve la tonalidad Ya se ve que el corte va a quedar súper nítido Ahí vemos En todos los peines que estoy utilizando Estoy cuidando lo que es La oscuridad De la parte de la patilla Y la oscuridad de la parte de la B Ahí vemos Estoy terminando de eliminar la línea guía Ahí podemos ver Miren ya cómo se ve el degradado súper sombreado El círculo todavía se ve Poco a poco Ahí vemos Suscríbete al canal Dale like Activa la campanita Da las notificaciones Para que no te pierdas todo el contenido nuevo Ahora estoy pasando a la despelladora Y voy a hacer lo mismo Lo voy a pasar En forma circular Todo lo que yo haga En este corte va a ser circular Ahí vemos Voy a terminar de conectar por completo Porque cuando paso la despelladora Queda un poquito Ahí vemos Voy limpiando bien Voy conectando Y ahora voy a terminar De Limpiar bien el fake Con mi entresacadora Ahí podemos ver Poco a poco Bien Qué increíble Cómo ese degradado se ve En círculo El cero El gris El blanco El oscuro Ahí vemos Voy a eliminar Todo lo que queda del otro lado Ahí podemos ver Miren ese círculo Cómo quedó Como si fuese un diseño Y así va quedando Miren cómo va quedando Ahora vamos a proceder Con la parte superior Voy a mojar Como el compa Tiene el pelo corto Lo que voy a hacer Que voy a conectar Hacia los laterales Ahí podemos ver Con la entresacadora Y voy a quitar Un poquito de volumen Arriba Para que el pelo Sea más manejable Ahí vemos Voy eliminando Todo el borde Y ahora voy a proceder Con la entresacadora A quitar un poquito De volumen De peso Ahí vemos Poco a poco Ahora voy a proceder Con el secador A secar bien Ahí vemos Voy secando Voy conectando Ahí podemos ver Ahora voy a proceder En la bollina O en la parte frontal Ahí vemos Ahí podemos ver Poco a poco Y miren Cómo va quedando Eso mi gente Tonalidades Miren cómo se ve Degradado La parte de atrás La parte de adelante El círculo Súper conectado Miren Qué gran degradado Quedó la patilla Bien oscura Quedó conectado Espero que les haya gustado Mi gente Suscríbanse al canal Denle like A este video Compártanlo Con un amigo Para que pueda ver Este paso a paso Para que vean Que no es tan difícil Hacer un moicano Conozco muchas personas Que hacen buenos degradados Y cuando van a hacer un moicano Se asustan No saben Cómo van A ejecutar el corte Pues aquí tienen una idea Espero que esto les sirva mucho Y que lo pongan en práctica Suscríbanse al canal Del otro lado Hicimos también Un diseñito Unas cuantas líneas Ahí podemos ver Y miren Qué gran resultado Espero que les haya gustado Y que se suscriban al canal Recuerden que suscribirse Es gratuito Denle like a este video Y comenten Díganme Si esta forma Le es fatible Si lo han hecho así Y si no Espero que experimenten Adiós